Oye, después en un lío con el inspector, me digo, no, yo no tengo que hablar de eso. Hola, chico, chiquete, ¿cuántas cosas te quedan? El mandi. El mandi. Imagínate, si no tienes más camisas, más tal cosa. No, yo tengo una, por baja tienes que la dame la esta noche. La roja. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!